Música 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 Si te vas de mí, todo está perdido Y si te vas de mí, lloro como un niño Y si te vas de mí, soy un barco hundido Ay, ¿por qué no te quedas como prometiste ya luchar conmigo? El mundo es un malignón de mucha fuerza Y a lo mejor de nuevo, ay, de nuevo brilla mi estrella Y nacerán las flores más lindas de jardín Un corazón abierto que riega las flores solo para ti El mundo es un malignón de mucha fuerza Y a lo mejor de nuevo brilla mi estrella Y nacerán las flores más lindas de jardín Un corazón abierto que riega las flores solo para ti Música Música Y nacerán las flores más lindas de jardín 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 Música Música Yo muerto en la belleza fría de María Y nacerán las flores más lindas de jardín 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 Gracias por ver el video